Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Para hacer un breve resumen para el conocimiento de nuestros panelistas que no pudieron ver todas las exposiciones, la primera fue presentada por el Instituto Nacional de Cementos y Concreto, el ingeniero Andrés Lee, en el cual presentó unos hallazgos que en conjunto con la Cámara Nicaragüense de la Construcción nos llamaron mucho la atención porque aproximadamente el 25% de los bloques que se están vendiendo ahorita en Managua pasan las normas constructivas que tenemos en la ENETON y los reglamentos que ahorita tenemos vigente. Igualmente se hizo al azar una compra de diferentes variedades de acero, las cuales pasaron por todo el procedimiento debido de certificación y de las cinco muestras que tomamos, solo una cumplió con todos los requisitos. Aparte de eso, se hicieron ensayos con arenas industriales y con arenas naturales y vimos que a la hora de que se venden las arenas naturales, como no se les está dando un proceso de lavado, se están vendiendo arenas sucias, igualmente dan unos resultados un poquito bajos en todo lo que son morteros y resultados de concreto. Para nosotros eso ha abierto una gran preocupación porque según datos del Banco Central, aproximadamente el 80% de las construcciones que el día de hoy se están haciendo a nivel nacional son los que ellos denominan las autoconstrucciones. Estas autoconstrucciones, como explicábamos hace unos momentos, básicamente son de que la persona quiere hacer una ampliación de su hogar o un cuarto adicional o un muro, van, compran los materiales, contratan mano de obra generalmente no calificada, que es una preocupación muy grande para nosotros igual, y hacen las construcciones, como Huénica dice, casi a la Zumba Marumba, ¿verdad? Eso a nosotros nos tiene muy preocupados porque sinceramente consideramos de que en un momento de que tengamos algún tipo de sismo o uno de estos catástrofes naturales en las cuales vimos en una de las exposiciones, estamos muy expuestos a muchos lamentos. La segunda exposición fue hecha por el ingeniero José Luis Torres, en la cual vimos o tratamos de ver las mejores prácticas de construcción, vimos cómo se deberían hacer las cosas bien y cómo se están haciendo actualmente las cosas mal. Obviamente yo no puedo generalizar que todo se está haciendo mal, pero sí hay un alto porcentaje que es el que a nosotros nos preocupa. Seguido por una exposición del ingeniero Jaime Cabalceta, en la cual nos contó un poquito de historia de cómo ha venido en Nicaragua el desarrollo de los laboratorios, el control de calidad y la importancia que los laboratorios y el control de calidad de materiales y mano de obra tiene a la hora de ejecutar una buena construcción. Esto se cerró con un resumen muy breve del arquitecto Fernando Valle, en el cual nos expuso todos los riesgos a los cuales Nicaragua estamos expuestos, sismos, huracanes, maremotos, deslave, lluvias torrenciales, etc. Entonces, en ese sentido, les quisiera primero que todo dar la bienvenida a este panel. Primero que todo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y en la Cámara de la Construcción hemos formulado una serie de preguntas, las cuales fueron ratificadas básicamente por las preguntas que escuchamos a lo largo de las exposiciones esta mañana y a inicios de la tarde, y las quisiera compartir con ustedes. Entonces, la pregunta concreta es la siguiente, ¿están ustedes de acuerdo que es responsabilidad del Estado velar y garantizar la calidad de los materiales que se ofrecen al público? Voy a iniciar con la dama, así es que doña Saramelia Rosales del MIFIC, bienvenida, y sus observaciones, por favor. Ok. Buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí. Antes de todo, disculpas del compañero ministro, que no pudo estar presente, ya que está fuera del país, pero trataremos de contestar todas las preguntas e inquietudes que se nos están presentando. Bueno, en realidad tenemos algo que ver en la responsabilidad de tutelar esto, aunque esto es una responsabilidad de todos los actores que participan en el sector de la construcción. Ahora, ¿cuál es la parte nuestra? Sí, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio preside el Sistema Nacional de la Calidad. ¿Verdad? De acuerdo a la Ley 219, que es la ley de normalización, y la ley 225, que es la ley de metrología, sí, en efecto, presidimos el sistema y presidimos la Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad. ¿Verdad? En el decreto presidencial del año 2007-2008, el presidente crea la Comisión Nacional de Normalización, en donde participan y hay representantes de todos los sectores a través de sus ministros y además están representados el sector de comercio, el sector industrial, el sector de consumidores y el sector de las universidades, o sea, científico-técnico. Nos reunimos cada tres meses, la Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad, y ahí es donde se aprueban las normas. Las normas se aprueban porque previamente son discutidas por comité técnico. En el caso del Ministerio de la Construcción, perdón, del Ministerio de Transporte e Infraestructura, ¿verdad? Es la autoridad competente para presidir los comités técnicos relacionados a las normas de construcción. Esto es en relación a lo que es normalización norma. Ligado a la normalización están los procedimientos de evaluación de la conformidad, el sistema de evaluación de la conformidad, que no es más que los procedimientos que se deben de elaborar y aprobar para que las normas se apliquen. Eso es, los dos sistemas, dos de los sistemas que conforman el Gran Sistema Nacional de la Calidad, y luego está el sistema de metrología, que hay una comisión también, en donde también está representado el Ministerio de Transporte e Infraestructura, que es el que se encarga de todo lo relacionado a las mediciones, y que muchas tienen que ver también con el sector construcción, ¿verdad? como es el de fuerza, presión, longitud, etc. Esto es muy extenso, y tal vez posteriormente vamos a ir abordándolo en cada una de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ingeniero Edwin Castro, por favor, si nos responde. Muchas gracias a usted. Ingeniero Edwin Castro, por favor, si nos responde. Yo creo que el Estado realmente es quien emite, como bien dijo Sara Meliá, las directrices de calidad. A propósito, Sara Meliá, en la Comisión Nacional no está representada nadie de la Cámara de la Construcción. Habría que pensar. Habría que pensar ante un problema planteado como esto, Benjamín, Sara Meliá, para que ustedes lo vean, si a lo mejor es importante que alguien representando a la empresa constructora esté ahí, pues, sobre todo si queremos agarrar el toro por los cuernos, como decimos aquí en Nicaragua. Definitivamente que para las directrices de calidad de construcción está, como bien decía el ingeniero Lanza, el ENETON 120910, que es la normativa para doquines concretos y requisitos, pues, de la construcción de materiales de construcción del 11 de julio del 2011, pues, una norma reciente, que corresponde al MTI, al Estado, a través del MTI, la verificación y certificación de esta norma. Yo creo, así lo dispone, pues, el artículo 25 de la ley 290. Pero yo creo que en un mundo actual como el que estamos, donde pregonamos la calidad total, esta es una responsabilidad compartida. Este es un clásico ejemplo de responsabilidad compartida, donde el Estado tiene su papel importante que jugar, de supervisión, de normación, pero yo creo que no se puede avanzar si no hay un trabajo conjunto entre empresario y sector público. La calidad del producto ofertado al público es una obligación de competitividad empresarial. Y yo creo que, si estamos queriendo ver hacia un futuro, no podemos desligarnos y decir, bueno, que sea el Estado el que aplique a rigor todas las normativas. Yo creo que el compromiso es que, entre todos, vayamos mejorando la calidad, paulatinamente, porque es más difícil mejorar la calidad que cerrar la empresa. Gracias, Ingeniero Castro. Viceministro, por favor. ¿Se me hace el favor? Muy buenas tardes a todos. Tratar de decirlo literalmente, como está dicho aquí, que el Estado es el responsable por velar y garantizar la calidad de los materiales muy absoluto y más bien de que el hecho que exista una norma técnica. Porque también se discute con el sector privado muchas veces cuando hablamos de adoquín, de bloques, de cualquier otro material, han estado presentes. Y cuando sale una norma ya aprobada que es de obligatorio cumplimiento para garantizar la calidad de la obra, en principio, el fabricante tiene la obligación de cumplir esa norma. Tal como tiene esa responsabilidad y lo indica en la ley 219, inclusive en su artículo 10 y 32 hablan de esos temas. Y cuando ahora en la mañana hablaba de la responsabilidad empresarial, tiene que ver con eso. Igualmente el supervisor está en la obligación de que el material que se utilice en una obra vaya con la calidad requerida con las especificaciones técnicas. El dueño mismo de la obra debe de escribir documentos contractuales donde también indique esas especificaciones técnicas. En el sector público, las inversiones del sector público contemplan una serie de normativas que inclusive la ley 737 lo contempla, la ley las normativas de los organismos financieros Banco Mundial, BESI, también lo contemplan. Adicionalmente tenemos el famoso NIC 2000 que también hay muchas especificaciones técnicas relacionadas y nos obliga a llevar estos controles de calidad al margen de que el proveedor de materiales tiene esa responsabilidad ante la sociedad y como empresario de vender los productos de calidad. Cumpliendo con esa especificación, es pena que lo sancionen en la medida que vayamos desarrollándonos en ese tipo de competencia. En el sector privado es más complejo decir que vamos a tener un inspector que va a garantizar la calidad entre comillas en cada fábrica para cada comprador privado es una misión imposible. Es imposible. Aquí de las empresas industrializadas con calidad andan fácilmente por 10 fábricas al menos. Y tendríamos 10 inspectores para cada quien que llegue a comprar un lote de 10 mil o 20 mil o 2 mil adoquines vamos a ir a hacer unas pruebas. Ni tenemos los recursos humanos ni tenemos los recursos presupuestarios para llevarlo a hacer. si cuando el que tiene que dar su certificado de calidad es el proveedor mismo el fabricante mismo. Entonces echarle mencionar al Estado que es el que tiene esa competencia esa responsabilidad absoluta me parece que estaríamos equivocados esto es una responsabilidad compartida de todo inclusive del mismo dueño de la obra llámese público llámese privado llámese contratista llámese supervisor llámese diseñador entonces yo creo que lo mejor es que todos los actores inclusive la sociedad hoy hablaba de auditorías sociales debemos de estar conscientes que este problema no lo vamos a solucionar de un día ni mucho menos señalando el Estado yo creo que aquí tenemos todas las responsabilidades y todas las tareas que llevar a cabo bajo un plan de acción coordinado por alguna institución rectora y el ministerio como les digo se está preparando ya tenemos más gente tenemos más gente capacitada más recursos humanos más laboratorio y vamos a tener presencia no solamente en Managua sino en las cabeceras departamentales de cada en todo el país gracias gracias ingeniero ingeniero palma por favor el punto de vista de la alcaldía como lo vio usted bueno desde el punto de vista de la alcaldía tenemos que separar dos tipos primero las construcciones formales que son hechas por empresas que están legalmente constituidas ahí están la gente que pertenece al CADUR que están interesadas en que su casa cumpla con todas las normas para poderlas vender más fácilmente esa gente llega presenta sus planos sus planos están completos se revisan es cierto que la alcaldía de Managua no tiene la capacidad para poner un supervisor como decía Madeo en cada una de las construcciones y estarle dando seguimiento pero estas empresas normalmente ponen una supervisión con personal adecuado que garantiza que sus productos y sus métodos constructivos cumplen la calidad después estaba como decía vos vengan en el 75% de los constructores que son informales aquellos que hacen ampliaciones y hacen cosas que no necesariamente compran materiales en aquellas empresas que pudieran estar trabajando bajo norma compran el bloque más barato compran el alambre eléctrico en el oriental que no sabe si trae forro si huele o si se recalienta o cualquier cosa para conseguir el anexo lo más barato posible a esa es imposible poderle ordenar o meter bajo una norma sino es a base del propio interés del dueño de hacerle conocer los peligros en que incurre al hacer una construcción bajo ese esquema y para eso yo creo que el MTI ya ha ido un buen paso que es la publicación de una cartilla de la construcción creo que más bien corresponde a la empresa privada hacer publicar eso y hacer conciencia no solo en la gente que requiere la construcción sino que en los constructores mismos que son una serie de maestros de obra albañiles carpinteros todos que a medida de que ellos vayan estando convencidos de que deben de hacer las buenas prácticas constructivas pues eso lo vamos a mejorar por otro lado están los fabricantes hay fábricas que trabajan bajo norma hay otros fabricantes que le echan hasta suelo cemento en vez de cemento al bloque para producir más por bolsa de cemento creo que en un tiempo Holcim hizo una buena iniciativa de tratar de capacitar a esa fábrica para mejorar su producción pues yo imagino que ahora que ya el laboratorio del MTI esté funcionando a plena capacidad pues podrá normar de que esos bloqueros tengan una una garantía de que su bloque pasa las normas por otro lado en la alcaldía nosotros le ponemos supervisión a todos nuestros proyectos e instamos a los contratistas a que usen materiales de construcción especificados no es primera vez que rechazamos adoquines o bloques porque no cumplen luego están los materiales que son importados entre ellos está una de las cosas imposibles a veces de lograr pues que el acero como hacemos para que el acero podamos determinar que cumple la norma pues si vos lo vas a comprar a una tienda lo que te dan es un certificado de calidad emitido por el fabricante que es pues nadie dice que su producto es malo entonces cuando son construcciones de determinado tamaño vos llevas a un laboratorio para que te le dan pruebas al acero y pasa como vos decís que 5 una cumplió los otros son o acero que ya viene de chatarra que no cumple o acero milimetrado que te lo venden como acero estándar y una serie de cosas que no sé si sería a la hora de la importación que habría que hacerle un control y que una entidad certifique pues que ese acero que entra a Nicaragua entra bajo norma pero siempre vamos a tener el problema de la gente que compra perlines usados acero enderezado que ahora lo hacen estribos y toda una serie de cosas como ven es más de voluntad de las dos partes pues el estado puede poner las normas puede imponerlas pero como dice un dicho vos podés llevar el caballo a la orilla del río pero no podés hacer que deba agua pues entonces creo que debemos de publicitar todo esto y hacer conciencia en la población del peligro que acarrea estar trabajando con materiales que no son los adecuados muchas gracias José Adán gracias Benjamín una de las razones por las que decidimos hacer esto es que de tanto participar en los diferentes procesos de construcción de leyes desde el sector privado específicamente de manera reciente con el tema de la ley de defensa al consumidor y en las constantes conversaciones que tenemos en el consejo superior de la empresa privada salía una y otra vez el tema de la problemática de los materiales de calidad y esto no es un tema digamos poco común porque la realidad de nuestra economía es una realidad donde prevalece la informalidad sobre la formalidad y desde ese punto de vista nosotros planteamos la preocupación de tener que tomar una posición efectivamente de responsabilidad compartida lo vimos recientemente también con el tema de los proyectos urbanísticos y el problema que hubo con la lluvia igualmente procedimos a buscar cómo ser proactivos creamos una comisión que ya está trabajando con las alcaldías y eso es lo que hace que asumamos ese mensaje que aquí han dado tanto los miembros de gobierno desde el punto de vista del ejecutivo como la asamblea la misma alcaldía de que esto es una responsabilidad compartida aquí lo que yo quisiera agregar es que desde el punto de vista de lo que nos corresponde a los gremios y en este caso a la Cámara Nicaragüense de la Construcción efectivamente el diputado Castro tiene toda la razón porque lo que para asegurar esa responsabilidad compartida lo primero que tenemos que asegurar siendo repetitivo es que la Cámara participe efectivamente de los procesos de definición mientras la Cámara no esté involucrada entonces la oportunidad de adquirir una responsabilidad compartida en la definición de las leyes de las normativas es poco lo que se va a poder hacer desde el otro punto de vista de lo que se tiene que hacer como gremio está el empujar lo que nosotros hemos venido tratando de hacer en cada uno de los sectores que nos encontramos con estas realidades en el caso de la construcción aquí tenemos sentado a MIFIC al MTI a la alcaldía pero aquí no está Marena aquí por ejemplo los mismos sindicatos juegan un papel entonces hay que desde la Cámara ir a buscar el cómo sentar en la misma mesa a todas estas diferentes instancias y tratar de empujar este esfuerzo de manera nuevamente compartida desde el punto de vista de la oportunidad ese es el otro tema aquí lo que nosotros vemos es como el tiempo avanza y las oportunidades se van quedando y necesitamos cambiar esa cultura y necesitamos entrar a una dinámica donde tenemos que estar siendo nosotros los que estemos presentando este tipo de temáticas tal como se está haciendo el día de hoy para llevar este tema ahora solo quiero terminar señalando lo difícil de esto porque aquí tenemos sentado a don Fernando Palma que representa la alcaldía de Managua pero recordemos que este no es un tema de Managua este es un tema de 153 alcaldías cómo hacemos para bajar esta misma responsabilidad a esas otras 152 alcaldías y por supuesto Managua es la más importante de todas pero desde el punto de vista de recursos pero desde el punto de vista de protección de vida todas son iguales entonces este es un tema que tiene ese tipo de implicancia y por lo tanto ahí es donde debe de nacer este tipo de esfuerzo y solo termino señalando de que la aplicación sin embargo de las normativas si es un tema que hay que profundizar porque definimos las normativas pero no deben de quedar en el proceso de definición únicamente sino que hay que ejecutarla y en la ejecución si definitivamente nosotros podemos presionar para que los ministerios hagan el trabajo que les corresponde Nicaragua empresaria ya regresamos